Todos los años venimos organizando desde hace ya 9 años ruedas de negocios empresariales, tenemos por ejemplo una llamada Lack Flavors, sabores de América Latina y el Caribe, en la que se busca vincular a exportadores de alimentos y bebidas de la región con compradores en la región y en el resto del mundo. También organizamos un evento que se llama Outsource to Lack, que está enfocado en lo que es el comercio exterior de servicios. También organizamos año a año una rueda de negocios entre Asia y América Latina. Y la verdad que desde que empezamos a trabajar en estas ruedas de negocios hemos estado muy impresionados con el nivel de impacto y con el éxito que han tenido. Estimamos que por cada dólar que se gasta en organizar estos eventos, en subsidiar la participación de empresarios de América Latina y el Caribe, se generan alrededor de 60 o 70 dólares de negocios. Es decir, hay una oferta latinoamericana y caribeña y una demanda global que existen, pero que no se están encontrando por sí solas. Se encuentran en estos eventos que organizamos nosotros o en eventos similares que organizan otras entidades como cámaras de comercio o agencias de promoción tales como PROMPERÚ. Entonces ahí empezamos a pensar, bueno, cuántas oportunidades se están perdiendo debido a que empresas no asisten a estos eventos, no están construyendo redes o estableciendo contactos con potenciales clientes o proveedores fuera de sus países. En el momento que nos percatamos de esto, también estábamos siendo testigos de una transformación muy importante en América Latina y el Caribe que se da gracias a las redes sociales. Es decir, hoy en día el número de personas que saben usar Facebook, que saben usar LinkedIn, que tienen esas capacidades, ha aumentado dramáticamente. Entonces, ahí surge la idea de, bueno, ¿por qué no crear una red social online, gratuita, igual de fácil de usar que un LinkedIn o un Facebook, pero enfocada en apoyar a la pequeña y mediana empresa en su internacionalización? Esta es una idea que, por suerte, tuvo mucho, recibió mucho apoyo de Luis Alberto Moreno, que es el presidente del Banco Interamericano y empezamos a trabajar en esto a inicios del año 2013. Para ello, nosotros buscamos entender qué barreras o qué dificultades enfrentan las pequeñas y medianas empresas al buscar internacionalizarse y así entender cuáles de esas barreras podíamos ayudar a superar a través de una red social empresarial como Conecta América. Para ello hicimos grupos vocales en varios países y encontramos tres barreras fundamentales que nos parece que podemos enfrentar con esta plataforma. La primera barrera tiene que ver con acceso a clientes confiables fuera de sus países. En estos grupos vocales escuchamos un sinfín de historias de horror, de comercio exterior, de clientes que no pagan o productos que son colocados en el supermercado luego que ya están vencidos. Es decir, a la pequeña y mediana empresa le cuesta construir redes fuera de sus países, muchas veces no asisten a las misiones comerciales que se organizan desde sus agencias de promoción porque el costo de asistir es muy elevado, la probabilidad de salir de esa misión comercial con clientes de calidad y de largo plazo es relativamente baja, entonces no asisten. Entonces esta primera barrera de acceso a clientes confiables fuera del país. Segundo, encontramos una barrera muy clara de acceso a información. Allí vimos un rango de temas que van desde empresas que desconocen el proceso exportador en sus países, a empresas que desconocen los requerimientos para la importación de sus productos a los mercados en los que están queriendo ingresar, a también información si se quiere un poco más sutil, digamos, de cuál es la última tendencia en la demanda de mi producto en este mercado en el que quiero entrar, ya sea en cuanto a empaquetamiento, color, certificaciones, cómo tengo que mercadearlo. No, nos parecía que había una falta de información sobre estos temas que impedía que más empresas se internacionalicen o que las empresas que ya están internacionalizadas accedan a más mercados en el exterior. Y por último, una barrera muy clara y presente en toda la región que tiene que ver con acceso al financiamiento. Para los bancos comerciales de la región es difícil prestarle dinero a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo aún más a aquellas que son productoras o exportadoras de servicios porque no cuentan con los colaterales que los bancos generalmente requieren. Y también encontramos que muchas veces las empresas desconocen los diferentes tipos de productos financieros disponibles en sus países para el comercio exterior. Encontramos muchas empresas trabajando con cartas de crédito que son un producto efectivo pero caro, cuando por ahí había otras soluciones financieras que podían ser más idóneas y más accesibles para las empresas. Entonces, debido a estas tres barreras, Conecta América se diseña en tres áreas de servicio que las ven aquí en esta página de ingreso, que son conéctate, aprende y financiate. Conéctate dirigida a esa barrera de acceso a clientes confiables fuera del país, aprende dirigida a esa barrera de información que les mencionaba anteriormente y financiate dirigida a la barrera de acceso al financiamiento. Así que les voy a mostrar la plataforma tal cual la tenemos hoy y luego les voy a contar de algunas de las innovaciones en las que estamos trabajando este año. Y luego, si fuera posible y si queda tiempo, me gustaría que también ustedes puedan hacer comentarios o preguntas o aportar ideas de mejora de una plataforma como Conecta Américas. Si yo quiero registrarme en Conecta Américas, hago clic en Regístrate. Es, la verdad, bastante fácil de hacerlo, simplemente ingresando mi correo electrónico, creando una contraseña, ingresando mi nombre y apellido y aceptando los términos de uso, queda creada la cuenta. La otra forma de hacerlo es utilizando mis cuentas de redes sociales. Por el momento tenemos esta integración con LinkedIn y con Google Plus, en el cual, si yo decido crear la cuenta a través de LinkedIn, allí el sistema absorbe información de ese perfil de LinkedIn que es relevante para ir creando un perfil en Conecta Américas, va llenando los campos de registro en Conecta Américas y de esa forma me ahorra tiempo y esfuerzo en establecer mi perfil en la plataforma. Una vez que uno se registra, lo más importante que va a hacer en Conecta Américas es completar su perfil de usuario. Y acá. Y les cuento por qué, si me dan un segundo. Uno de los elementos más innovadores de esta plataforma es lo que nosotros llamamos recomendaciones contextuales. ¿Qué quiere decir? Que en este panel de control al que estoy ingresando ahora, que es la página a la que uno accede en el momento de registrarse a Conecta Américas, toda la información que veo responde a mi perfil y responde al comportamiento que yo he tenido en la plataforma. ¿A qué me refiero? Como ustedes ven, este panel de control está estructurado en esas tres áreas que yo les mencionaba anteriormente, Conectate, Aprende y Financiate, y en cada una de ellas veo información. Ahora, si yo me registré en Conecta Américas y dije, bueno, yo soy un empresario peruano, soy exportador de fruta fresca, estoy interesado en el mercado estadounidense y europeo. La información que voy a ver en este panel de control va a responder a eso. Es decir, cada vez que ingreso a Conecta Américas en esta sección de empresas, se me recomiendan 8 empresas que son, ya sea importadores de fruta fresca en los países que dije que me interesan, o empresas en Perú que me pueden vender bienes y servicios vinculados al comercio exterior de fruta fresca, ya sea empaquetamientos, certificaciones, servicios de logística, gente que me pueda hacer un estudio de mercado en esos países en los que quiero ingresar. Es decir, que cada vez que ingreso tengo estas 8 recomendaciones contextuales de empresas. Y acá, como ven, hay empresas de todos los países. Digamos que, bueno, hoy me interesa esta empresa de marketing y publicidad en Argentina, y ahí, haciendo clic en el nombre de la empresa, soy direccionado al perfil de empresa en el que veo una descripción general, una descripción de los productos y servicios que ofrece la empresa, información de contacto. Siempre en esta sección está la o las personas que trabajan en esa empresa y que están registrados en Conecta Américas. Digamos que me interesó el perfil de esta empresa Borsani Asociados, y quiero entrar en contacto, haciendo clic en este pequeño sobre azul que aparece al lado del nombre de la persona, se me abre el sistema de mensajería interna, que funciona muy parecido a LinkedIn. Un asunto, le mando un mensaje, esa persona recibe un correo electrónico diciendo Francisco Strassulas te ha contactado a través de Conecta Américas. Tres elementos fundamentales del perfil de Conecta Américas e innovadores y que nos parece que ayudan no solo a establecer contactos fuera del país, pero también a construir una reputación, que eso es algo muy importante para el empresario pequeño y mediano. Por un lado, yo puedo dejarle una puntuación a esta empresa, del 1 al 5, en base de cómo ha sido mi interacción con esa empresa. Y acá puedo ver el promedio de calificaciones que ha recibido esa empresa en el pasado. También puedo dejar un comentario de cómo fue mi experiencia de negocio con esa empresa y revisar los comentarios que haya recibido esa empresa. En este caso, esta es una empresa nueva que no ha recibido comentarios o puntuaciones hasta el momento, pero es una forma interesante de ir averiguando cómo puede llegar a ser ese potencial negocio con esta empresa. Y luego, por último, aquí tenemos la sección de verificación. Y esto es muy importante que quede claro. Nosotros, como Conecta Américas y como Banco Interamericano de Desarrollo, a todas las empresas que se registran en la plataforma, las verificamos. La verificación consiste en pedirle al empresario su número de identificación tributaria y verificar que ese número de identificación tributaria efectivamente corresponde al nombre de la empresa que está en el registro de la autoridad impositiva de su país. Entonces, de esa forma sabemos, bueno, esta empresa es formal. Y el segundo elemento que verificamos es que el individuo, o la persona que creó el perfil en Conecta Américas efectivamente trabaja para esa empresa y puede responder en nombre de la empresa. Es muy importante aclarar que esto no es una garantía. Esto no quiere decir que esta empresa vaya a pagar a tiempo o vaya a ser... Pero sí sabemos que la empresa es formal y que estoy hablando con una persona que trabaja en esa empresa y que puede responder en nombre de la empresa. Además de eso, cuando yo completo mi perfil de empresa en Conecta Américas y digo, bueno, soy una empresa peruana, allí el sistema te muestra el listado de las entidades peruanas que están afiliadas a Conecta Américas. Cámara de Comercio de Lima, ADEX, PROM Perú. Entonces ahí uno dice, bueno, yo soy miembro de la Cámara de Comercio de Lima, soy cliente de PROM Perú, soy cliente de ADEX. Y ahí el sistema periódicamente le envía correos a estas organizaciones que nos dicen, efectivamente, sí, esta empresa es clienta nuestra. Entonces, en esta sección de verificación aparecería también el logo de PROM Perú diciendo clienta de PROM Perú, el logo de la Cámara de Lima diciendo miembro de la Cámara de Lima. De nuevo, esto no es una garantía de que la empresa vaya a cumplir, pero cuanto más logos veo en esta sección, más calificaciones, más comentarios veo, mayor confianza le genero a un potencial cliente o a un potencial proveedor en la plataforma. Desde que nosotros lanzamos Conecta América, que fue casi exactamente hace un año, la parte de conectarse es la que ha generado más interés. Lo vemos en los analytics de la página web, la gente le interesa establecer contactos con empresarios fuera del país. Además de estas recomendaciones de empresas, se me recomiendan comunidades. Estas son comunidades de diferente tipo, las más visitadas son las comunidades de negocio, por ejemplo, acá tenemos una de alimentos y bebidas, que tiene 363 empresarios, en la cual la gente sube información sobre lo que está buscando vender, sobre lo que está buscando comprar, sobre su empresa, los empresarios interactúan. Por ejemplo, acá el sistema está reconociendo que parte del mensaje que subió este señor Florian está en un idioma diferente al que yo estoy usando para ver la plataforma. Entonces ahí me ofrece un botón de traducción. Es decir, que si un brasilero o un estadounidense sube un comentario de lo que está buscando comprar o vender en esta comunidad, ustedes pueden traducirlo y ponerse en contacto con esa persona. Además de eso, en la parte de conectarse, ofrecemos información sobre eventos empresariales que están sucediendo, ya sea organizados por el BID, organizados por otras entidades. Les muestro acá rápidamente esta rueda de negocios que se está realizando en Bolivia, una descripción general del evento y siempre un botón que nos redirecciona a la página de registro de la entidad que está organizando ese evento. Entonces, bueno, esa es la parte de conéctate. En Aprende nosotros tenemos artículos, de nuevo, estos artículos que yo, los cinco artículos que veo acá en el dashboard son recomendados contextualmente, esto funciona básicamente como cualquier artículo de un periódico, son artículos generados por Conecta Américas o por nuestros socios. La idea es que uno puede dejar comentarios, puede también compartir el artículo a través de redes sociales, y acá el sistema me recomienda artículos similares sobre temas similares que puedan ser de interés. Además de eso, en la parte de aprendizaje tenemos esta sección de servicios de apoyo empresarial, en la cual se describe qué hay en cada uno de los países de apoyo a pymes en temas de comercio exterior o en temas de fortalecimiento empresarial. La idea aquí es describir muy brevemente ese servicio que ofrece esta entidad local y luego redireccionar al usuario de Conecta Américas a la sección específica de la página web del socio local, en la cual puede solicitar ese servicio u obtener mayor información. En este caso estamos viendo un servicio de la Cámara de Comercio de Bogotá, que es uno de los socios de Conecta Américas, y aquí vemos todos los servicios de la Cámara de Comercio de Bogotá que están siendo difundidos a través de la plataforma. Luego también en la sección de aprendizaje tenemos la Academia Conecta Américas. Por un lado ofrecemos cursos virtuales online, estos son cursos gratuitos sobre diferentes temas que van desde... Ahora les muestro el listado. Planificación estratégica, cómo gestionar una empresa familiar, reglas de origen, tránsito internacional de mercancías, marketing, etc. Entonces aquí puedo ver la ficha del curso, una introducción y ver los contenidos. Y acá en este caso ya estoy inscrito a este curso, pero con simplemente clickear en inscríbete, ahí quedas registrado en el sistema y una vez que se llega al número mínimo de estudiantes por curso, que son 50, el curso se lanza y recibo un correo advirtiéndome, bueno, la semana que viene se abre el curso. Estos cursos son implementados bajo una metodología que se llama Massive Online Open Courses. La forma en la que funciona es que son 30 horas de clase que cada estudiante lo toma a su propio ritmo. Es decir, no hay clases en vivo que uno diga, bueno, tal día, tal hora, tengo que conectarme para ver qué dice el profesor. Todos los videos, todos los exámenes ya están subidos y cada estudiante lo toma a su propio ritmo. Además de la Academia Conecta Américas, tenemos esta sección de videos, acá estamos apostando muy fuertemente al aprendizaje entre pares, es decir, hablar con empresarios PyME que nos cuenten su experiencia de internacionalización, qué desafíos se enfrentaron, cómo lograron superarlos, nos parece que hay mucho para aprender entre pares y en esta sección de videos tenemos varias entrevistas a estos empresarios. Además de eso, tenemos esto de mi PyME mejora tu empresa, que es una herramienta de autoevaluación, donde básicamente el sistema me hace ciertas preguntas sobre mi empresa en estas seis áreas de desempeño y en base a las respuestas que voy dando, el sistema me genera un reporte al final con una serie de recomendaciones de mejora, de qué puedo hacer para poder estar a un nivel más alto y poder tener mayor probabilidad de poder internacionalizarme de manera exitosa. Por último, tenemos acá varias herramientas de inteligencia comercial que se las voy a mencionar muy rápidamente. Uno es el TAS, que es una herramienta que ofrece DHL, que es uno de los socios de Conecta América, donde uno básicamente ingresa el producto que está queriendo vender, el país de destino, y allí el sistema le permite bajar todos los formularios que tenga que llenar para poder vender ese producto a ese país, se pueden bajar todas las reglamentaciones que apliquen en la comercialización de ese producto, y tiene esa información para 74 países de todo el mundo. Después tenemos una herramienta aquí que tiene volúmenes y montos totales de comercio bilateral por producto entre los 26 países de América Latina y el resto del mundo, y luego acá información sobre las tarifas de naciones más favorecidas para los países de América Latina. Por último, la parte de financiamiento. Como ven, la parte de financiamiento tiene tres módulos. La primera, servicios financieros. Aquí, este es un trabajo que está en progreso. Nosotros estamos ahora negociando con más bancos, invitando a más bancos a que se sumen a la plataforma. Estos son los bancos que hoy en día están asociados. En Perú, desgraciadamente, es solo uno por el momento. Pero, ¿qué sucede? Estos bancos, a través de la plataforma, publicitan los productos y servicios financieros que ofrecen vinculados a comercio exterior. Ahora, lo que nosotros les pedimos a cambio de poder publicitar eso en un espacio en el cual empresas de su país están encontrando clientes fuera del país, es que nos acepten un formulario único de aplicación. ¿Qué quiere decir? Que el día de mañana, cuando nosotros tengamos 10, 15 bancos por país, el empresario va a poder llenar un solo formulario, enviarlo a los 10 o 15 bancos de ese país y empezar a recibir cotizaciones y ofertas de diferentes productos. Es decir, esto no garantiza o no ayuda a que uno pueda obtener un préstamo del banco, pero sí facilita el acceso a la información sobre qué hay disponible y qué condiciones me pueden ofrecer las instituciones financieras en mi país. Les muestro un ejemplo muy rápidamente. Este es el Banco Bolivariano, es un banco en Ecuador. Aquí describen los productos y servicios financieros que ofrecen. Y aquí, haciendo clic en este botón, descargo este formulario único de aplicación, que lo puedo bajar en mi computadora y llenarlo desde mi escritorio. ¿Qué sucede? Un formulario de aplicación a un banco requiere información confidencial sobre la empresa. Entonces, debido a eso, nosotros nunca le pedimos al usuario que suba esa información a Conecta Américas. Entonces, siempre le damos para cada uno de los bancos la información de contacto de la persona encargada de recibir estas aplicaciones. Es decir, que ese formulario va de la casilla de correo del empresario a la casilla de correo del banco y nunca pasa por Conecta Américas. Luego aquí tenemos proyectos del Grupo BID. Estos son programas que financia el Banco Interamericano en todos los países de la región que están enfocados en pymes y en temas de comercio exterior. Acá tenemos varios aquí en Perú. Pero bueno, la idea es que uno hace clic aquí, se entera de qué va el proyecto, se entera de quién es la persona encargada de ese proyecto dentro del Banco Interamericano y siempre puede ser redireccionado a la página web de la entidad ejecutora de este programa del banco y ahí solicitar ese apoyo que viene gracias al BID. Por último, les cuento que tenemos la plataforma Investaméricas, que es organizada por otra división del Banco Interamericano de Desarrollo, pero que tiene el objetivo de vincular a inversores con oportunidades de inversión en la región. Es decir, si uno hace clic acá, es redireccionado a otra página, tiene que crear un perfil, subir información financiera más detallada sobre la empresa y luego inversores pueden entrar en contacto con uno para explorar la posibilidad de invertir en su empresa. Para cerrar, esta es una plataforma gratuita, está en constante mejora. Los invitamos a todos a que se sumen y a que nos hagan llegar comentarios e ideas de mejora de Conecta Américas. Solo dos cosas que les quiero mencionar. Estamos lanzando un nuevo servicio que es para vincular a pymes con grandes compradores. Ya tenemos sumados a 7 grandes compradores, que son McDonald's, Cisco, DHL, Softech, Grupo Brit, que van a estar publicando anuncios de compra en la plataforma y las empresas van a poder postularse para ser proveedores de estas grandes empresas. Y segundo, estamos ahora diseñando un sistema para publicar información sobre contrataciones públicas en los 26 países de la región. Ya sea, el gobierno de Honduras está comprando software y a esa licitación se puede presentar una empresa peruana. Bueno, esa información va a estar aquí en la plataforma y va a ser recomendada a la gente en base a su perfil.